Música Muy bien, y seguimos así, continuamos con toda la actitud Así como el señor, como no, así anda, dando el 120% Muy bien, y para él, pues le voy a poner marolitas, ¿no? Para que empiece a bailarle, como no, pues venga Póquese a bailar, venga Música Música ¿Ya tienes boom? Sí, es con toda la actitud así como el señor Música 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 Música